Nosotros como productores de animales vivos no podemos cerrar, no podemos parar de producir porque ya tenemos las granjas cargadas con los animalitos, tenemos ya toda la rueda productiva andando y lamentablemente nos ha perjudicado la alza de los insumos, los maíces han subido, los derivados de la soya también, la dificultad de traer los productos también ha sido otro problema, lamentablemente hemos tenido un balance negativo los últimos dos meses, tenemos alrededor de una pérdida del 66% de nuestro capital, si se invertía 3 dólares para criar un pollo hasta sus 40 días, hemos perdido alrededor de 2 dólares. La Asociación de Productores Avícolas en el departamento de Tarija reportó que por los tres meses de la cuarentena y la pandemia que se vive en el país, este sector en la región ha perdido hasta la fecha 10 millones de bolivianos, lo que significa pérdidas económicas para el sector y la paralización de algunos productores en los municipios del Valle Central. Se ha perdido alrededor de 2 dólares por pollito que se ha comenzado a criar desde el mes de abril, si hacemos un balance que hemos perdido alrededor, se ha perdido alrededor de millón y medio de dólares en lo que se ha criado desde el mes de abril, esa es la situación ahorita del sector avícola en el sector de criadores de carne. Los productores avícolas esperan un apoyo de las instituciones públicas con créditos blandos para reactivar el aparato económico en el sector avícola, en los municipios de Patcaya, Uriondo, Cercado y principalmente el municipio de San Lorenzo. El precio ha repuntado un poquito, si vale el término, ha mejorado porque mucha gente ha dejado de criar. Como advertíamos nosotros, tenemos de una producción de 150.000, 170.000 pollos semana, ha bajado, para proveer esta semana, ha bajado a 64.000 pollos. Entonces realmente la gente no ha vuelto a cargar por la dificultad inclusive de traer los insumos, por las alzas de los insumos. Realmente es un panorama muy delicado el que estamos viviendo los productores de pollo en este momento. Gracias por ver el video.